Sí, hay un camino, sí, hay un camino, sí, hay un camino con democracia cristiana. Triunfaré con Jorge Carpio, él es sincero, con el centro y Jorge Carpio, renaceremos. Con el centro y Jorge Carpio, tendremos unidos un campeón verdadero. Para salir adelante hay que unirse a Serrano, Elías, guatemaltecos, guatemaltecos. Hay que unirse a Serrano, hay que unirse a Serrano, que con Serrano todos vamos al cambio, que con Serrano si hay solución, si hay solución. Somos un pueblo que desea avanzar y luchar por vivir en un maris con dignidad. Aprender los errores no hay que repetir. Convivir, Guatemala se merece ser feliz. Es la hora de justicia a todos por mi paz, sin descansar lucharemos por conseguir la paz. Voluntad y deseos solo de construir. Convivir, caminar, hoy ninguno se puede quedar atrás. Tolerancia es principio de la libertad, reconciliación, etenocracia y solidaridad. Somos latinos, mayas, carífonas y chingas como el Gensal, una familia guatemala inmortal. Con fe en Dios y esperanza, en el nuevo día caminamos con iguales deberes y derechos, sin escravos y sin peones, como jóvenes, mujeres y varones. Que son vida de la nueva guatemala, es la patria mía. FRG, FRG, la unidad y la unión de nuestra nación. FRG, FRG, la expresión del ciudadano corazón. En la alianza está la fuerza para cambiar nuestras vidas, en la alianza estamos todos para rescatar el país. Los buenos guatemaltecos nos estamos juntando, y ya no nos para nadie, ahora ya estamos cambiando. Con el puño, la balanza y la pirámide, con tu mano, con la mía y la de aquel, con la alianza nacional estamos todos. Con el puño, la balanza y la pirámide, con tu mano, con la mía y la de aquel, con la alianza nacional estamos todos. Adelante conversé, ganamos todos. Trabajo, educación, esperanza y dignidad. Seguridad para todos, un honor, cuando va la triunfada. El cambio se siente, por lo cortito, lo cortito, lo cortito, lo cortito. El cambio se siente, por lo presidente. En Guatemala, no surge mano dura, con el general Otto Pérez Molina. Trabajo empleo y paz en Guatemala, con el general Otto Pérez Molina. Un hombre honesto, firme y decidido, así es el general Otto Pérez Molina. Ya no más hambre, pobreza y sufrimiento, con el general Otto Pérez Molina. Seguridad y empleo. Otto Pérez Molina Seguridad y empleo. Seguridad y empleo. Guatemala quiere un presidente que sea honrado y no sea ladrón Guatemala será transparente hoy, porque Jimmy la va a transformar Voy a votar, voy a ganar, porque por Jimmy yo voy a votar Voy a votar, voy a ganar, en la bandera yo voy a marcar Juntos votaremos por Jimmy Morales, para presidente Marcando la bandera del Frente de Convergencia Nacional Vota por Jimmy, para presidente, él no es corrupto ni es ladrón Vota por Jimmy, es diferente, toda la gente con Jimmy está Unamos nuestras voces, vamos con Sandra Torres Un cambio verdadero, es lo que merecemos Guatemala abre unos ojos, tendremos mejores apoyos Todos por la Unidad Nacional de la Esperanza Mi candidata es Sandra Pobres, levantemos nuestras voces por la Unidad Sandra trabajará, Sandra es honestidad, Sandra es unidad Dale rumbo a Guate, cero corrupción Un país muy diferente, llámate y la mejor opción Vamos en serio, Guatemala vota con criterio Vamos en serio, Guatemala vota con criterio Vamos en serio y no jugamos, vamos por Guate y por lo que necesitamos Necesitamos, vamos en serio y no vamos, vamos por Guatí por lo que necesitamos. De la corrupción ya estamos cansados, mejor educación en lo que necesitamos. Llámate y un hombre preparado, honesto, humilde a su pueblo dedicado. Busca mejorar nuestro estilo de vida, más seguridad para el pueblo todos los días. Propuestas con innovación y desarrollo, no lo pienses más que Llámate y es otro rollo. Con valor de frente, con valor se siente mi corazón, vamos de la mano a votar por un país mejor. Con valor de frente, con valor se siente mi corazón, vamos caminando siempre con la bendición de Dios. Valor, 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 justicia para un país mejor.